Y ahí tenemos los FPS limitados personalizados Quiero saber como limitar los FPS a una cantidad de FPS customizada Porque claro, si queremos poner por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con 75 Porque es lo que pone en el título 75 FPS no tenemos la variable Entonces que vamos a hacer? Vamos a poner cualquier número en este caso Dentro del Fortnite, 144, 120, 60, lo que ustedes quieran Cerramos el Fortnite Nos vamos a el escritorio de nuestra PC Vamos a poner Windows R y vamos a irnos a porcentaje local app data porcentaje Una vez en local app data porcentaje lo que vamos a hacer es irnos a Fortnite game De ahí a saved, de ahí a config, Windows client y game user settings Una vez en game user settings es muy simple lo que tenemos que buscar Es apretar F3 y poner frame Una vez ponemos frame nos va a poner frontered frame rate limit Y acá nosotros vamos a limitar los FPS al número que nosotros queremos En este caso yo tenía puesto 900, no me pregunten de que video Pero en algún video puse 900, no me acuerdo en cual Y ponemos 75, porque queremos poner 75 Ustedes si quieren otro número de FPS ponen el que quieran Y luego vamos a poner otra vez F3 para irnos a frame rate limit Si se dan cuenta teníamos dos frame rate limit Uno que fue el frontered o algo así se llamaba Y de hecho voy a salir de vuelta Frontered frame rate limit Ahí se lo ponemos en 75 por si acaso ¿Por qué? Por si acaso Simplemente Y nuevamente ponemos F3 en el apartado este Y vamos a bajar hasta donde dice frame rate limit Que este si es el importante Vamos a poner 75 Como pueden ver tenía 144 Que fue lo que pusimos recién en el Fortnite Literalmente recién lo configuramos En el mismo video este que estamos Y acá no importa el último frame Nos vamos, vamos a cerrar Vamos a volver a abrir el Fortnite Y simplemente vamos a esperar al tener 75 FPS Vamos a pausar la grabación Hasta que esto os pase Bueno y una vez que entramos a Fortnite Tenemos que aclarar nuestras dudas con dos cosas Acá tenemos los FPS 75 Estamos en el menú, sí, pero no importa Porque los FPS del menú y de partida Se limitan al mismo número Así que tenemos 75 FPS estando en el menú Y acá abajo a la izquierda En este apartado Que no sé que tan bien se verá en la pantalla Dice 75 Como pueden ver 75 FPS, 75 de bajada 75 de subida Bueno, 75 al mínimo 75 al máximo Me estás diciendo O sea, literalmente Los tenemos configurados así Muy sencillamente En menos de 3 minutos Nos vemos Suscríbanse en el like Activen la caparita Espero que hayan valorado Que les di la solución muy rápido Y no les hice perder el tiempo Así que Si es así Suscríbanse Chau Chau